El amigo Imanol No te cases Y ahora me dice eso muy bien Tú te lo buscaste Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta En la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice eso muy bien Tú te lo buscaste Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta, tonta En la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Mamá me lo dijo una vez Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice eso muy bien Tú te lo buscaste Tonta Y esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Eso Y esta situación yo ya no la aguanto, no habla Y esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, ya no la aguanto, ya no la aguanto Contar